qué tal a todos como estamos aquí miren tenemos esta válvula rain shower se llama sunrise me invitaron a un lugar a trabajar y me dijeron que íbamos a instalar una válvula estas válvulas honestamente yo nunca las había visto y pues yo supuse que se instalaban igual que las válvulas comerciales que regularmente venden en las tiendas locales pero resulta que no esta válvula la ordenaron en línea y honestamente es muy fácil instalarla pero tienes que como siempre como cualquier otra válvula tienes que seguir bien las instrucciones para las medidas resulta que todos los vídeos y el mismo manual tiene problemas para explicar bien las medidas del grosor de la pared ya terminada entonces base mi experiencia explicar lo que tuve que hacer para para poder dejarla perfecta bueno en este caso pues ya cuando viene a querer a instalar las manijas y ya lo que viene siendo la parte para el terminado pues no funcionaba entonces tuve que abrir la pared en la parte de atrás en la tabla roca y ajustarlo pero la medida en el instructivo en el manual dice que te da una medida que dice 0.2 y 0.4 entonces pues la realidad no no esas medidas pues no es una medida que uno está acostumbrado a un número que no está acostumbrado a usar para saber la medida de la instalación de las partes entonces entonces ahora está de moda que cualquier cosa quiere saber vas le preguntas al google vas te metes a ver un vídeo de youtube y el vídeo de youtube sale alguien ahí diciendo te dobles y de esta manera de esta otra manera resulta que todos los vídeos que mire y en las páginas que me metí en la internet no había una sola explicación donde dijera el grosor de la pared sobre todo de los codos de oreja entonces para no ser largo el asunto los codos de oreja donde vas a meter la cabeza de la regadera y el braquet citó al metal ese donde vas a colgar la esprayadora tienen que estar exactamente plano con la pared ya terminada pero como regularmente la cerámica mide una pulgada un cuarto de grosor entonces el la rosca que tiene este cromito si ustedes fijan es sólo lo que mide la rosca y después tienen tope y cuadrado y no pueden introducirse más en la cerámica entonces tienes que poner el codito exactamente plano con él con la cerámica o una media pulgada más aún perdón un cuarto de un poquito más humido pero no más porque si no a la hora de que miren así tiene que quedar exactamente entonces tienes que ponerlo a fuerzas como quiero decir por ejemplo las paredes de 2 por 4 de madera que somos en los eeuu tiene si lo dejas plano al al barrote ya no te funciona tienes que sacarlo una un cuarto más hacia afuera para que quede bien entonces ya cuando ponen la cerámica la cerámica queda plano con y con la rosca donde vas a introducir el esta partecita que es donde se cuelga la esprayadora y la cabeza de la regadera no toda la opción como otras que el estaba ahora es redondo entonces lo introduces por el hoyo y no importa si queda más humido más salido de todos modos lo haces funcionar en este caso tiene que estar exacto lo que yo hice como ustedes vieron ahí le puse una extensión le puse un niple de bronce un cople de bronce y pude introducir la rosca dentro de la cerámica y ya quedó planito con la cerámica y ya pude hacer que la rosca en entrar a encajará en ahí y que ya quedara exactamente colgada como debe ser entonces eso es lo que yo vi en muchos vídeos y en muchos lugares donde no te explica bien las medidas y mucha gente está batallando para hacer eso el problema como me pasó a mí es que si no estás mal y pones la cerámica y queda todo adentro la pared después tienes que abrir la pared para arreglarlo entonces es bien importante que tomes bien en cuenta eso antes de hacer tu instalación ideal que pongan la cerámica y de ahí pues una cosa que recomienda bien es que como lo que estoy haciendo yo ahí es antes de poner la esprayadora en la cabeza de la regadera lo que estoy haciendo es purgar las líneas sacarles bien toda la basura que pueda tener el agua le abres dejas que saca el agua bastante rato que salga hasta que veas que sale bastante limpia el agua entonces ya cuelgas la esprayadora y cuelgas la cabeza de la regadera y pues ya no vas a tener problemas con que se vaya a tapar porque es una estas válvulas cuestan más de 300 dólares entonces no queremos dañarla y pues eso ya alguien que se dedica profesionalmente a hacer plomería pues no puede hacer esto porque pues dañaría las partes que se están instalando y pues ahí a la hora de que le abras al agua pues se va a tapar no va a salir agua no va a salir suficiente presión y después las personas dicen por qué no sale agua entonces es bien importante que purgues bien las líneas que las limpias que no tengan mugre que no tengan residuos que no tengan basura ningún tipo de de sólidos que estén obstruyendo la salida del agua libremente entonces si la limpias bien pues a la hora que la abras y en el sistema del agua del condado hay suficiente presión pues va a salir el agua bastante bien y por ejemplo esta regadera que estaba bastante grande pues va a tirar bastante agua para que te puedas bañar en el gusto ahí pues ya tuve tapé otra vez la pared la la resané y ahí ya está terminado completamente como pueden ver ahora y les pongo unas fotos que saqué en línea que me piratee de la en línea para que puedan ver un poquito más tengan un poquito más idea de las partes como son tiene una una cejilla ahí esa cajita de plástico y ese es como un margen de error que te da cuando cuelgas la válvula principal la margen de error esa cejita puede quedar plano con él con la cerámica o un poquito más salida un poquito más hacia adentro el manual si te explica exactamente con un dibujo ahí qué tan salido de la cerámica ya terminada puede quedar la válvula eso no queda duda de cómo eso sí tienes que nivelarla bien asegúrate que esté bien derecha que no esté chueca ni nada y entonces ya te va a quedar bueno que tengan buen día regálame like suscríbanse compartan este vídeo y pues gracias por ver este vídeo si tienen algún comentario algo quieren aportar alguna experiencia que tuvieron con este tipo de válvula o con cualquier otro tipo de válvula pues hagan los comentarios si tienen alguna pregunta y de alguna manera es tal vez yo les pueda ayudar pues aquí estamos para servir que tengan buen día gracias y Gracias por ver el video.